Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Fitness a 2 Podcast. El podcast en el que te daremos el fitness, la salud explicada para que lo entiendan hasta tus abuelos. En el episodio de hoy tenemos a un psicólogo graduado de psicología y también está estudiando ciencia del deporte en Sevilla. Es José Infantes, pero antes de presentarle, yo soy Quique Carmona, me podéis encontrar en redes como la nueva cuenta que tengo que es arroba Quique Carmona salud y también tenemos en este podcast como copresentador a Sergio Cruz, ya sabéis, más que de sobra, arroba Sergio Cruz barra baja salud en redes sociales. Y bueno, Infantes, vamos a oír tu dulce voz y esa pedazo de presentación. A mí estas presentaciones ya me dejan sin más que decir. De verdad, lo único que... Vamos a empezar por el final. Agradeceros el haberme traído aquí, el empezar lo que entiendo a nivel de fitness, deporte, psicología, nutrición, etcétera. Así que nada, a echar un buen rato con vosotros, chicos, y aprender sobre todo también de ustedes. Bueno, Infantes, lo primero de todo, me gustaría saber qué fue lo que hizo que al acabar Psicología, que empezaras a estudiar ciencia de la actividad física y el deporte. ¿Qué importancia ves y qué relación tan grande ves entre la psicología y el deporte? Pues mira, yo siempre aquí recupero mi historia personal, porque a mí se me revirtieron los planes. O sea, a mí todo me dio un giro. De 180 grados en un día. Cuando era KDF, tenía unos 16 años, estaba ahí en bachillerato viendo a ver hacia dónde me encaminaba, pero tenía muy claro que quería cursar la carrera de ciencia de la actividad física y el deporte. Y en el circuito andaluz de Duatlón, del año 2013, creo que era 2014, cuando iba en primera posición del circuito, el circuito costaba de cuatro pruebas. Me enfrentaba a la tercera y última carrera, porque solo había que puntuar en tres. No era necesario ir a la cuarta si ya puntuabas en tres. Y cuando marchaba primero de mi categoría y simplemente en esa tercera prueba me bastaba con acabar la prueba. Cuando llegara andando, me bastaba. Porque la diferencia del punto era bien mal. Además, mi deporte era muy nuevo, no había mucha presencia todavía en esas categorías inferiores. Y sin embargo, por la propia presión que yo me creé, por la ansiedad que yo me impuse bajo el arco de meta, en el kilómetro tres de carrera, abandono por un ataque, no sé si de pánico, no sé ahora mismo todavía ni definir. No tengo un recuerdo muy definido de aquel momento. Pero me di cuenta cómo mi mejor momento de forma, o el rendimiento que tantos meses me había llevado, que me había costado tanto trabajo conseguir, podía haberse mermado por una falta de excepción a nivel psicológico. Revierto todos los planes, me empiezo a interesar por la psicología y cómo puede beneficiar o perjudicar al rendimiento en todos los aspectos. Y curso el grado de psicología en la Universidad de Huelva. Y una vez acabado, empiezo mi segunda carrera de fondo, como yo digo, estudiando ciencia de la actividad física y el deporte, porque lo que quiero es hacer una unidad entre ambas cosas, entre psicología y deporte. Qué bueno, tío, porque yo sinceramente me metí en la carrera de ciencias de la actividad física y el deporte. Bueno, para quien no lo sepa, Infantes y yo llevamos prácticamente el mismo recorrido, hicimos psicología, tuvimos ahí un año más o menos en lo que no estuvimos en una carrera, por así decirlo, y luego entramos en psicología. Pero yo me metí, o sea, sinceramente, porque ciencias del deporte, a mí me encanta el deporte, pero precisamente en esas pruebas, preparándome a esas pruebas para entrar a INE, fue cuando quizá más cuenta me di de la importancia de trabajar esa parte psicológica, la prueba de resistencia, los nervios previos a los días de la prueba, ¿no? Todo ese manejo de pensamientos y todo lo que se te pasa por la cabeza en una situación al final tan importante. Ahí es donde más me di cuenta de eso, de la importancia de la psicología en todo esto. Pero bueno, normalmente, Infantes, eso lo sabrás tú, la mayoría de la gente suele relacionar la psicología deportiva con eso, con rendimiento. Parece que solo puedes tener un psicólogo deportivo Lidia Valentín, Carolina Marín, en fin, este tipo de atletas de mayor prestigio. Sin embargo, sabemos que la psicología deportiva puede ayudar en muchísimos, muchísimos ámbitos y desde luego en gente, desde gente que no ha empezado ni ha hecho en su vida deporte, hasta gente que ha entrenado dos veces al día. Entonces, bueno, me gustaría saber esos usos que tú crees principalmente que puede ayudar la psicología deportiva a la hora de, pues eso, de una persona de cualquier nivel que quiera hacer ejercicio o haga deporte. Si me lo permitís, voy a mencionar a raíz de esto, porque creo que es muy interesante, los tres mitos más habituales, ¿vale? Primero de ellos, ya lo has comentado tú, Sergio, el que la gente piensa que esto es para quien quiere hilar fin. Por ejemplo, Carolina Marín, pues afinar su rendimiento porque ya es olímpica. Y estamos en un concepto muy equivocado si ves a la psicología deportiva con esa mira. Esto es como la nutrición, esto es como el entrenamiento, esto es para todo el mundo y para todos los niveles. Simplemente que un atleta olímpico buscará esa marca para olimpiadas y tú buscarás, por ejemplo, adherirte al entrenamiento, mejorar tu programa nutricional, descansar mejor, etc. Al fin y al cabo es lo mismo, pero con diferentes fines. Pero para todas las modalidades, para todos los niveles deportivos, es necesario y es un pilar más, como puede ser la nutrición, como puede ser el descanso. Otro de los mitos también muy comunes es que solo trabajamos de poquitas con problemas. Esto siempre me gusta dividirlo porque para la gente que presenta psicopatologías, por así decirlo, depresión, ansiedad, algún trastorno de la conducta alimenticia, para eso están los especialistas que en este caso son psicólogos clínicos. Nosotros nos dedicamos, al igual que los entrenadores se dedican a afinar a un velocista que ya es veloz, imagínate que estás entrenando a un seinball, un seinball siendo el mejor del mundo, seguía entrenando a la velocidad, pues he hecho lo mismo. Quizás tú entiendes que gestionas bien tu nivel de ansiedad, pero eso no quiere decir que no puedas aún mejorarlo aún más. O sea, que comas bien no quiere decir que puedas seguir afinando. Entonces, precisamente los psicólogos deportivos trabajamos con ese perfil, no me gusta la palabra normativo, pero con gente que no presenta ningún desorden de la personalidad, ningún trastorno de ansiedad, ningún trastorno depresivo, ningún trastorno de la alimentación, simplemente nos dedicamos a afinar, no me gusta hablar de rendimiento, hablemos de afinar resultados, intentar garantizar esos resultados teniendo en cuenta un pilar básico como es la psicología. Y un último es que nos ven como motivadores, de que se piensan que el psicólogo deportivo es el profesional que antes de salir a jugar al partido, si eres futbolista, te suelta la típica charla al equipo y se nos enrola un poco a lo motivacional y el trabajo en psicología deportiva es tremendo. Desde, como te digo, conocer las capacidades, con esto ya creo que respondo a tu pregunta, conocer las necesidades del deportista a nivel psicológico y entrenarlas. Al igual que si tienes a un atleta de velocidad, un atleta de fuerza, entiendes a ver sus necesidades y empiezas a tener la psicología de servicios con los mismos principios que el entrenamiento, la nutrición. Qué bueno, pues es que lo que has dicho, al final el entrenamiento, es cierto que el psicólogo deportivo te va a ayudar a mejorar tu rendimiento, pero ese rendimiento para una persona puede ser mejorar una marca y para otra puede significar empezar a entrenar en casa, empezar a entrenar en el gimnasio, empezar a comer mejor, porque bueno, cada uno tiene pues eso, se encuentra en un punto y quiere pasar a otro y eso al final el rendimiento, es mejorar resultados. Entonces yo diría, Infante, no sé si tú estás de acuerdo, que nosotros sobre todo nos centramos en facilitar ese proceso para que cuando llegue el momento también de hacer algo y también en ese mismo momento mejorar la capacidad de obtener esos resultados. porque bueno, sabemos que sin un buen trabajo psicológico previo, preparaciones que se han hecho a nivel nutricional, a nivel físico, al milímetro, luego no se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque bueno, yo lo digo siempre, la psicología es que la ciencia que estudia la conducta, si tú no trabajas esa parte, no vas a llevar a cabo ni el mejor plan nutricional, ni el mejor plan de alimentación, ni nada de nada. Entonces, bueno, ya también pasando y hilando con la siguiente parte, Infante, tú, bueno, tú también eres muy conocido por todas las transformaciones que estás haciendo, de hecho, para quien no lo sepa, ahora mismo estás subiendo un montón de transformaciones a tu Instagram y son transformaciones de gente, como yo digo, de lo más normal, que ha conseguido un cambio a raíz de entender todas estas marcos mentales, por así decirlo o no, también para hacer un trabajo psicológico, de que estos cambios son a corto, o sea, a largo plazo, que deben ser progresivos y, en definitiva, trabajando toda esa parte psicológica de creencias y de mitos, han logrado, desde luego, unos resultados y unos cambios increíbles y, lo más importante aquí, sin perder de vista jamás la salud y sin irnos a hacer conductas que la perjudiquen. Entonces, bueno, me encantaría, nos encantaría conocer qué es eso que haces cuando te llega una persona con un montón de creencias sobre alimentación, sobre entrenamiento, todo ese trabajo, antes y durante una asesoría, alguien que te pregunta por tus servicios que quiere mejorar su físico, que es un poco cómo lo haces. Pues mira, aquí me he encontrado a mí mismo desde hace muy poco, o sea, yo era una persona que me orientaba al entrenamiento psicológico en oposiciones, al entrenamiento psicológico en deportistas de alto nivel, ya sea en la asesorítmica, ya sea en deportes de resistencia, donde encuentro mi especialidad, y al final, como bien dices, yo me encuentro, he hecho también el rendimiento, o sea, la persona te viene necesitada de encontrar ese objetivo que viene buscando y no tiene por qué ser una medalla, no tiene por qué ser una plaza de oposición. Al fin y al cabo, también he cambiado un poco yo en tomarme como un objetivo prioritario, al igual que lo es para una letra de rendimiento, que una persona consiga comer saludable. Y la verdad que lo quería comentar porque mi cuenta ha sufrido mucho cambio en este sentido, vas a ver una parte muy orientada al rendimiento y otra a los hábitos, pero es que me he encontrado disfrutando de un aspecto como es la instauración de un nuevo hábito, al igual que disfruto del rendimiento con deportistas de alto nivel. Y como bien comentas, en mi cuenta así que informa, acabado de margar abajo, estamos subiendo esas transformaciones que comentan, ¿no? Y para hilar con tu pregunta, el caso de la última chica creo que me parece el más definido, el que más define el proceso porque yo no me voy a echar flores igual que he dicho en la publicación. Yo no he hecho nada mágico a nivel de entrenamiento, yo no he hecho nada mágico a nivel de nutrición, de hecho la nutrición se encarga de la nutricionista, pero tampoco le pusimos un plan de hacer algo muy diferente. Simplemente nos centramos mucho tiempo, cuando hablo mucho tiempo te hablo de los primeros meses o del primer mes al completo, incluso 21 días, donde empiezas a reventar creencias. Por ejemplo, una que es muy típica es llevar un programa nutricional es sufrir. Sobre todo en la zona donde vivo hay mucho, o sea, se ha puesto muy de moda dieta restrictiva, tipo un día de depuración con piñas, cenas frías, que cuando yo lo veo la verdad que es un maltrato al cuerpo y me paso mucho tiempo eliminando la creencia de que para conseguir algo no hay que pasar por eso. O sea, que precisamente cuando tú le pasas un programa donde disfruta la comida, hay cantidad, hay fruta, porque también te tienes que poner a desmentir el mito de que el plátano por la noche no engorda y de que la fruta puede comerse. Es un trabajo tan brutal lo que tienes que asentar antes de, que para mí ahí marca la diferencia. Y concretamente en esta chica, no me venía tan arraigada en esa creencia, pero sí que tuvo un parón, tuvo una desconexión, porque ella trabaja en una papelería, en una copistería y cuando llega a septiembre la carga de trabajo es brutal por el inicio del curso. Desconecta y no reengancha, pasa octubre, lo típico ya me pongo en noviembre, lo típico ya engancho en diciembre, llega enero y me encajo en el 21 de enero. Recuerdo que era ese día porque además empezaba el plan 21 donde tú estuviste involucrado. Y le dije, oye, ¿te animas? Y fíjate que fue un detonante el invitarle a, y ya a raíz de ahí fue mantener un compromiso con ella. Le dije, oye, te voy a ver dos días en semana a las cuatro de la tarde en mi gimnasio. Y no teníamos nada definido. ¿Qué te apetece? Me propuse hacer yoga, descubrir el yoga y el pilates. Me propuse retomar el padel porque le encanta. Me propuse salir a caminar con música. Yo me dejaba guiar. O sea, es verdad que a nivel de incoherencia, de lógica de entrenamiento, podrás decirme, oye, infantes, pues quizás no le haces tan fino. Pues es cierto. Me dediqué a indagar en su gusto, para adherirla. Y luego, otra de las incorporaciones que para mí fue muy necesaria fue introducirla en el grupo, donde ella ya verbaliza en la propia publicación que fue necesario, porque cuando estás en un proceso de cambio, y quizás te cuidas cuando sales con tus amigos o familiares, eres el típico raro o rarito, entonces que se sintiera robado ha sido otro de los pilares clave. O sea, te digo que ha sido una transformación de trabajar a nivel de contexto, de entenderlo, de crear una adherencia a base, de tener en cuenta sus gustos, y el cambio lo podéis ver en redes sociales. Es el de Mari Carmen Valladares, ¿vale? Para que, incluso en mi cuenta, podéis ver mucho más donde se envuelve todo este componente psicológico tras los cambios. Qué bueno, José. Has tocado ahí dos puntos muy interesantes que me gustaría que desarrollases un poquito más. Uno es el de la adherencia, y por qué es tan importante ya en la alimentación o en el entrenamiento. Y en segundo lugar, que tocase un poquito lo del contexto social, y cómo podemos aprovechar la gente de la que rodeamos para mejorar, bueno, básicamente para conseguir nuestros objetivos de manera un poco más fácil, ¿no? Entonces, si profundizas un poco en esos dos puntos, estaría genial para audiencia. Me parece estupendo, Quique. Aparte, yo creo que son dos pilares fundamentales, y yo, por ejemplo, antes demonizaba mucho quizás los ejercicios o ciertas metodologías, y ahora me veo haciendo cosas que yo pensaba que eran incoherentes. Y cuidado, no quiero decir que estoy haciendo tan poco locuras a nivel de programación, pero quizás tú dices, ostras, pues a nivel de afinar ciertos rendimientos, o a nivel de programar, no ir a tan fino que haga, por ejemplo, la sesión de yoga antes de fuerza, o de fuerza después de yoga, la persona que no busca un rendimiento puro y duro como es competir, lo que quiere es adherirse a un hábito. Entonces, yo antes era muy rígido a nivel mental con eso, con no, 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 la gente dice que primero la fuerza y luego el cardio. Y me destapé un poco de eso, me destapé en decir, ¿qué te gusta? ¿Te gusta caminar con Spotify en los oídos? De hecho, en la entrevista que le pasa a la gente, una pregunta es, ¿qué es lo que más disfruta? Y, por ejemplo, te hablo de los ejercicios porque demonizamos, por ejemplo, crunch, demonizamos jalon tras nuca, y ojo, yo no los mando, la mayoría de las veces, porque entiendo que, por cierto motivo, esos movimientos hay que tenerlos muy en cuenta, por falta de movilidad en el hombro, bla, 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 cosas que no vamos a entrar. Pero quizás al atleta, y esto que voy a decir quizás a la gente le chirríe, le mola ese ejercicio, por el motivo que sea. Y obviamente a lo mejor tú se los contextualizas en un momento muy determinado que no va a ser peligroso, el problema es una frecuencia y hacer cosas incoherentes a diario. Pero porque te saltes entre comillas, y eso puede ser criticado lo que voy a decir, las reglas durante un momento puntual, por tal de generar esa adherencia, creo que eso genera precisamente eso y valga la redundancia, que la persona te adhiera un plan y se mantenga en el tiempo. Y no que hagas la programación perfecta, se aburra a las dos semanas porque eres súper pido con tus ideas de programación, y se va, y se va y empieza ahora a comer insano, a ser más sedentario, entonces yo pongo una balanza. ¿Qué quiere? ¿Que se me vaya a tragar sedentarismo? ¿O que me haga una vez a la semana crunch abdominal, aunque incluso no pueda venirle bien porque no contrara a nivel cervical? Es que cuidado con demonizar las cosas, y sé que a eso a mucha gente no le va a gustar cuando lo escuche, de que se recete, que esto es muy bien, donde quizás, bueno, haya gente que no le mola, pero a mí me parece crucial. Entonces, si tengo que resumir lo de la adherencia, que metáis en vuestras entrevistas, en vuestras evaluaciones, que disfrutas, y le des un hueco en su programación. Pero te hablo a nivel de nutrición y te hablo a nivel de entrenamiento. ¿Vale? Y como segunda pregunta me hablabas del contexto social. Corrígeme si me equivoco, Kike. Sí, exactamente, el contexto social. El contexto social. Pues algo que, y Sergio y tú lo sabéis, porque sabéis un poco cómo me manejo, yo tengo un grupo donde toda la gente que está, o sea, que asesor o de alguna forma, está ahí dentro. O sea, y aquí destaco lo que en psicología se llama la pertenencia a un grupo. Y, por ejemplo, Carlos Ríos, Power y todos los grandes referentes a nivel de fitness, nutrición, etcétera, lo hacen. A veces los tachan como sectarios, pero tiene una finalidad. Tiene una finalidad de que muchas veces los cambios provienen de que hay gente que se siente perteneciente a un grupo de personas. Por ejemplo, Mari Carmen me decía, oye, cuando lo hice sola, me hacían sentir rara, y dentro de un grupo de más de 100 personas, me arropa. Además, creas como un compromiso, creas una pertenencia. Cuando te suena el WhatsApp, sabes que, oye, que soy Mari y estoy haciendo este programa nutricional con José Antonio Infante. Se pasan recetas, se resuelven dudas. O sea, es una petada de cabeza de que mientras tú estás haciendo las cosas ocupado, el propio grupo está resolviendo dudas. O sea, que alguien que ya lleva un bagaje de seis meses de aprendizaje está ayudando a la persona que ha entrado ahora, hace un día. O sea, para mí el grupo, te hablo de que el grupo ha conseguido cosas que yo no soy autor de ellos. Yo soy de autor porque la persona ha llegado a mí, yo lo he metido dentro, le he cobrado un servicio, pero la gente del grupo, Sergio que está como psicólogo también dentro aportando, la nutricionista y las propias personas han conseguido cambios sin necesidad de que yo esté ahí programando y diciendo todo lo que tienen que hacer diariamente. Por eso para mí el grupo es herramienta clave. Has comentado eso, José, del grupo y me parece brutal porque, claro, una persona cuando empieza a cambiar su estilo de vida, empieza a tomar, pues bueno, imagínate, en vez de tomarse la tostada o el café con azúcar, empieza a comer fruta y, claro, ya empieza a mirarle raro en su tribu actual, que a lo mejor su tribu actual pues tiene unos malos hábitos. Pero, claro, si tú sales de la tribu puedes tener fuerza de voluntad y, bueno, vas a tener que superar resistencia, no como que tus compañeros de trabajo te miren raro, te hagan alguna bromita y tal. Entonces, claro, tú estás fuera de la tribu y vas a poder aguantarlo, ¿no? Pero mucho mejor que eso es salir de una tribu y entrar en otra tribu que refuerce tus hábitos. Es decir, que cuando te vean comiendo fruta te digan, joder, qué buena idea, qué buena idea esa, pues yo mañana también me voy a traer fruta. Vámonos este día a un restaurante en el que comamos los dos o el grupo entero, comamos un estilo de una comida más saludable. Vámonos al parque el fin de semana a hacer deporte. Entonces, en vez de usar este entorno social de forma negativa, lo usas de forma positiva encontrando tu tribu. Yo siempre hablo mucho con Sergio lo del crossfit. Quizás el crossfit no sea el ejercicio mejor si quieres mejorar un aspecto puntual de tu físico, como por ejemplo hacer hipertrofia, mejorar tu resistencia. Pero una cosa que tiene el crossfit es que te lo pasas muy bien y de que aquellas personas que prueban se lo pasan muy bien y acaban mucho tiempo haciendo el crossfit. Es decir, que se adhieren a ese ejercicio. Entonces, ese punto es brutal de utilizar tu contexto a tu favor. Y hoy en día es posiblemente que si vives en un sitio como José que vive en un pueblo de Sevilla o como yo que vive en Huelva, que hay muy pocos gimnasios de crossfit y tal, pero siempre tienes las redes sociales, grupos de Facebook, como hace José, que a lo mejor todos los clientes de José que están mejorando su físico pues son de Sevilla y yo soy de Huelva. Pero me puedo meter en el grupo de WhatsApp, compartir ahí mis comidas, compartir mi ejercicio y todo se retroalimenta y dices, wow, qué guay eso, mira esta comida y al final tienes, como has dicho, ese sentimiento de pertenencia al grupo y eso es muy poderoso. Dale, Sergio. Es que es lo que habéis dicho chicos, o sea, mucha gente, de hecho la mayoría, cuando, o sea, se encuentra con una situación en la que dice, pues sé que tengo que cambiar, sé que tengo que cambiar mis hábitos, tengo que mejorar mi salud, pero qué pasa, que esa persona que ya sabe que tiene que iniciar ese cambio se encuentra, la mayoría, en un contexto el cual no la apoya. Entonces esa acción de cambio se va procrastinando, se va dejando, se va dejando, se va dejando y al final no se realiza. Y qué pasa, que este grupo puede ser un cambio bestial, pero ya no solo tiene que ser un grupo, sino un entrenador o cualquier profesional de la salud que esté pendiente de esa persona. ¿Por qué? Porque básicamente es un cambio en el contexto y para implementar nuevas acciones, si no cambias nada de tu contexto, desde luego todo va a seguir igual. O sea, es como si yo quiero empezar a leer más libros y resulta que en mi casa no tengo ni un libro y tengo cuatro telers. Pues sí, pero si yo quito las telers y pongo un libro en cada sitio de la casa, pues con mucha probabilidad voy a leer, pues esto es igual. Si tú estás solo en un proceso de mejora de alimentación, de mejora de empezar a hacer ejercicio y no tienes nadie en tu entorno que te anime, que te apoye, con el que tengas retos, con el que tengas un compromiso, este cambio, vamos, es prácticamente imposible de hacer. Por ello, vamos, yo lo he visto claro con lo que ha hecho Infantes y hay muchísimos más ejemplos de cómo este grupo puede fomentar el asentamiento de conductas que anteriormente eran muy complicadas y ya te digo, a mí, por ejemplo, sin ir maldejo me ha pasado. Yo entro en mi grupo de amigos en mi universidad, yo cuando empecé a comer mejor o me pedía agua en un bar o lo que sea, me decían, me miraban como si fuera, sabes, el dicho raro y es muy importante empezar a pertenecer a un grupo en el que esas conductas que tú quieres empezar a introducir estén normalizadas, estén normalizadas porque es que si no, o sea, es que esto es evolutivamente ser diferente te podría costar la vida. Entonces, claro, este sentimiento le seguimos arrastrando hoy al día y qué importante, tío, qué importante lo que habéis comentado a los dos porque yo diría que es la clave al iniciar un nuevo cambio en cualquier persona. Y no solamente normalizado, Sergio, yo ya diría también que fuesen premiados. Estoy seguro que en el grupo de José cuando alguien hace algo bien el resto de personas lo refuerza positivamente. Entonces, eso, claro, te motiva en tu objetivo. Y otra cosa con el tema del grupo, esto se ve en el libro que estoy leyendo, El poder de los hábitos, que comenta el tema de alcohólicos anónimos, ¿no? Se llama así el grupo y decía que una de las cosas más que la metodología que usaba era que había un montón de gente que se comprometía, primero, compromiso social y en segundo lugar, mucha gente que ya había salido del alcoholismo y claro, cuando esa persona se identificaba con una persona que lo había pasado igual que él o ella y había conseguido salir, es decir, había conseguido mejorar sus hábitos, le daba como fe de, guau, se puede, esa persona es como yo, ha estado en la misma situación que yo y ha podido salir. Entonces, cuando tú ves una persona en tu comunidad que a lo mejor pesaba 130 kilos, ha conseguido perder 30 kilos llevando hábitos de vida saludable, tú dices, guau, si él puede, yo también puedo. Entonces, son tres puntos del contexto social que casi mejor que llevar una pedazo de metodología de entrenamiento más que usar ciertos alimentos, te va a empoderar muchísimo. Entonces, José, brutal lo que has dicho. Sí, dale. Doy un apunte y es que precisamente creo que eso va a ser un poco lo innovador del proyecto que estamos realizando junto a Sergio y en el que te vamos a involucrar a ti porque te tenemos que meter en todos los charcos, pero es como pararnos previamente antes de. la gente contrata a Sergio, te contrata aquí como entrenador y no se para, no se para previamente a decirle, ¿a qué creencias tienes del entrenamiento? ¿Cómo es tu contexto familiar? ¿Tienes algún problema? Para preparar previamente a llenar un poco el camino para relanzar una pista de despeño, quita las piernas y luego empieza a volar. Pero es que la gente empieza a querer despegar el avión con todo lleno de piedra, con lo que ha dicho. Quieres empezar a leer y en tu casa no tienes ni una estantería como un libro y tienes tu casa petada de tele, de tablet, etcétera, de algo que no predispone esa conducta. Y me ha gustado mucho lo del profit porque precisamente tú has dicho que por ejemplo no se consigue dos objetivos concretos, pero realmente como empieza la gente a disfrutar de esa actividad, al final se acaba consiguiendo esos mismos objetivos que empezaba a pensar que no iban a conseguir. O sea, fíjate lo potente que hacer algo apetecible, reforzante. Y otro de los apuntes que me he puesto aquí es que como el contexto a día de hoy es muy obesogénico en el tema de los hábitos sobre todo nutricionales, que tú te vas a un bar y te pides agua y te miran con cara rara, sobre todo si es un viernes noche y se ríen un poco porque hemos sufrido todo. en el grupo cuando lo pasan encuentran esa aprobación. Entonces, por eso es muy importante que un contexto de esa prueba pero en el otro le dicen bien, ánimo, tú puedes porque sabe que está percibiendo un objetivo, sabe que está luchando por algo. Y por último lo que has dicho, Quique, el hecho de que vean que han conseguido. De hecho, yo tenía que guardar las transformaciones en el cajón. No me atrevía a sacarlas simplemente porque, bueno, ciertas creencias que yo también tengo limitantes con respecto a mostrar cambios porque el método sí que informa suena a otros métodos que solo venden humo por el hecho simplemente de que la palabra método para mi opinión quizás está un poco saturada por empresas que no van buscando lo saludable y ya a mucha gente se le vendrán algunas empresas a la cabeza y dije, joder, están estas empresas sacando transformaciones y nosotros creo que lo estamos haciendo a través de nutrición, entrenamiento, descansos, psicología no la estamos mostrando. Entonces dice, va, y empecé a mostrarla. ¿Para qué? No solo para desaprobar a gente que creo que no lo hace bien, sino también para que la gente que ya estaba dentro de mi grupo viera que es capaz. Porque como no lo muestro, la gente dice, vale, Infante dice esto, ¿de dónde están los resultados? Pues ahí lo tenéis. Porque si no partía yo con esa desventaja, de hecho había gente que se iba porque no veía el resultado quizás en otras personas. Cuando tú compras algo en Amazon buscas referencias de otras personas. Esto es lo mismo. Y a raíz de ahí he pegado muy fuerte y la gente ha podido comprobar cambios además muy potentes. Hablo de cambios un poco más en la tendencia de salud y otros cambios más en la tendencia del rendimiento sin ningún tipo de suplemento tal más que actividad física, deporte, 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 y descanso. Yo creo sinceramente que es que la enorme diferencia entre las transformaciones que subes tú y las que suelen subir es que van centradas a enseñar esos cambios en hábitos y sobre todo esos cambios a nivel de creencias porque realmente es un proceso de educación. O sea, yo lo diría así, un proceso de educación, de aprendizaje, no tanto un periodo en el que están 12 semanas ahí a fuego siguiendo una dieta, un entrenamiento estricto y el cambio físico es obvio, ¿no? Pero luego tú no sabes si esa persona realmente está ganando salud o cómo va a acabar dentro de un año. Sin embargo, lo que tú haces es básicamente asentar y enseñar para que luego esas personas sepan qué es lo que le conviene a ellos y qué es lo que deben hacer la mayor parte del tiempo no porque tú se lo digas sino porque saben qué es lo bueno para ellos y que luego encima si hay algún momento concreto en el que un día no entrenan o en el que un día comen mal pues no pasa absolutamente nada porque sabemos que tenemos esos hábitos asentados y luego vas a volver a hacer eso. Entonces esto me parece algo increíble y luego también el 20-80 lo que decimos siempre o sea, no hay que ponerse tan quisquillosos tan meticulosos con que si la rutina perfecta con que si este ejercicio tal tenemos que entender que la evidencia científica nos dice unas cosas pero luego está la realidad. Yo con la persona que llevo que cogí como siempre digo con 200 kilos si me pongo a hacer lo que me dice la evidencia científica probablemente esa persona ya no estaría conmigo. Sin embargo, yo he ido adaptando eso a esa persona y ahora mismo esa persona después de un año casi ha perdido 30 kilos. Entonces claro, hay que ver todo eso, ¿no? Vale, sí, la evidencia me dice ciertas cosas pero vamos a contextualizar. Hay que ver adherencia, hay que ver lo que le gusta a esa persona, hay que ver el tiempo, hay que ver su problema, hay que ver el pasado que tiene, historial de, en definitiva, de otros intentos. Entonces no se puede ser tan, por así decirlo, tan puramente científico, ¿no? y bajar los pies, poner los pies en la tierra, irnos a, como yo digo, al fango, a la mierda de la gente, pero que es así, todos tenemos nuestras situaciones e intentar cuadrar ambas cosas, ¿no? Como yo digo, experiencia práctica y de la persona y por otro lado, evidencia. No nos podemos ir a un extremo ni a otro, 100%, porque si no, es cuando yo creo que se mía. Y no es dejar de ser científicos, al fin y al cabo, la pirámide es adherencia, o sea, la base de la pirámide es adherencia, y hay mucha gente que la empieza por arriba. O sea, que yo no veo un insulto el hecho de que tú digas, vale, no es darle una patada al libro, como yo siempre digo, es tú, por ejemplo, con esa persona te informas de cómo tratar a una persona obesa, ¿vale? o en ese sentido y a raíz de esa base empiezas a crear. O sea, es que Rubén Espinoza, por ejemplo, y se lo he escuchado ya mucha gente, la escuela Rubén, Rubén lo citaba de otro autor, que nuestra labor es 90% arte, 10% ciencia. fíjate que ese toque magistral al fin y al cabo lo tiene la persona y una de las cosas que ha mencionado que es muy buena es esa, a mí se me quedó la palabra de un profesor en la carrera de psicología, psicoeducación. O sea, muchas veces toda la persona la ayuda más, contextualizando su problema, escuchándole, diciéndole, simplemente dándole un contexto a lo que le ocurre y el hecho de hacerlo ya consciente ya mejora. O sea, por eso yo creo que es tan importante ese trabajo previo a el mito que lo que nos traemos entre manos los tres va a cambiar muchas vidas porque ahí hay mucho que decir y poco dicho. Qué bueno, José. Bueno, quería preguntarte una cosa que está muy de moda ahora, sobre todo sobre los hábitos, ¿no? Han salido un montón de libros, de hecho, Sergio se tiene también algo entre manos sobre hábitos y bueno, hay un concepto que utilizan los psicólogos que son los hábitos claves, ¿no? Que son esos hábitos que desencadenan un montón de hábitos positivos casi por arte de magia. Entonces, me encantaría que nos dijese para las personas que están escuchando este podcast y que quieren mejorar sus hábitos de vida pero no saben por dónde comenzar, darnos hábitos claves, uno, un hábito clave para a nivel de alimentación, otro para a nivel de ejercicio físico y otro a nivel de descanso. Muy bien, mira, me vais a permitir que lo cuente, con una breve historia que además es del libro de hábitos atómicos, eso es a lo que se menciona, esos hábitos que al final se expanden y es que como me encanta el deporte de resistencia, hacían mención al equipo británico, ¿no? A cómo uno conseguía resultados años atrás, las olimpiadas se quedaban con medalleros vacíos, a nivel de campeonatos de Europa igual, pruebas importantes como el Tour de Francia también y, bueno, cambiaron un poco el cuerpo técnico, concretamente fue el fichaje de uno de sus representantes de gestión deportiva y empezó a tener en cuenta ciertos detalles, detalles como la almohada con la que dormían la noche de antes, la inclinación del sillín y buscar un confort mágico de sillín, el tema de la hora a la que se iban a dormir, adaptaron más el autobús donde se desplazaban de una prueba a otra y esos pequeños detalles insignificantes que al final suman una gran montaña, si lo viéramos como grano de arena, impactan hasta tal punto de, bueno, ya conoceréis a muchos a Chris Cruz, uno de los últimos ganadores del Tour de Francia consecutivo, además, el medallero del equipo británico empezó a lucir en los Juegos Olímpicos y por eso me ha encantado tu pregunta, porque al fin y al cabo quitamos importancia esos pequeños detalles y yo simplemente voy a decir, para resumir esas tres aportaciones es que busquen qué pueden mejorar y qué les parece irrelevante, pero es la base, es decir, la gente coge y empieza a nivel nutricional a llevar una dieta super programada y estricta, no, párate a decir, la calidad de mis alimentos como es, descarga de una aplicación que te divida el alimento entre ultra procesado y comida real, empieza a eliminar ultra procesado, detalle tonto que impacta a la larga a nivel enérgico y enorme en todos los aspectos de tu vida, descanso y entrenamiento, a nivel de entrenamiento, no te atiendes a él, ¿qué te gusta? caminar y escuchar música, ir a nadar, montar en bici, encuentra lo que te gusta a nivel de entrenamiento y a nivel de descanso, la base también fundamental y yo creo que uno de los pilares que mucho desatendemos es simplemente detalles simples como ¿a qué hora dejas el móvil antes de dormir? ¿a qué hora dejas el móvil? ¿qué haces antes de dormir? y eso determina tu descanso y quizás un día porque cojas el móvil no, pero tenemos la mala costumbre, yo me incluyo, en dejar el móvil al tajón y esos pequeños detalles de eliminar ultra procesado, conocer lo que te gusta a nivel de entrenamiento y descansar bien con un buen hábito por la noche en lugar de coger el móvil, meditar unos 10 minutos antes de dormir o hacer una lectura impactan a largo plazo de una forma habitual. Tremendo, José, yo añadiría a esto, a estos tres que yo los comparto totalmente contigo a nivel de descanso, alimentación, ejercicio físico, a nivel de productividad, haz la cama, que es lo primero que hagas en tu día, haz la cama porque seguramente el resto del día, como te has dicho, igual el descanso, de si coges el móvil o no, depende de tu descanso, de si haces la cama ese pequeño detalle tan tonto, depende que el resto del día hagas las demás cosas con éxito. Entonces, no sé si Sergio quieres aportar a tu alguno también como psicólogo. Yo la verdad es que el de la cama es que me encanta, es uno que también me explico porque es que marca tú el resto del día, o sea, así de claro, pero es cierto que siempre tenemos unos hábitos en esas facetas que hemos comentado, alimentación, ejercicio y descanso, que todas las personas saben que cuando lo tocan le van a impactar directamente en el resto, pero ya no tiene por qué ser uno de cada ámbito, sino que puede ser uno, por ejemplo, de alimentación, el simple hecho de saber, bueno, pues que me estuve viendo una Coca-Cola al día, pues el de empezar a tomarme las Coca-Cola a cero, eso ya te puede empezar a decir, ostris, ¿es yo capaz de hacer esto? Estoy contento. Pues venga, voy a hacerme dos mil pasos más y joder, pues es que mañana, oye, yo creo que voy a tener más ganas si me acuesto un poquito antes, pero todo eso ha empezado por empezar a cambiar la Coca-Cola, o sea, al final vas haciendo un pequeño cambio y todo eso va cambiando tu identidad, va cambiando tu identidad, te vas sintiendo cada vez más identificado con esa persona saludable que tú eres y quieres ser porque sabes que en el futuro es lo que más te conviene, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tocar esos hábitos, esa pequeña piedra que impacte en el resto, me parece algo bestial. Mira, yo voy a aportar algo de autocrítica a Sergio conmigo y identificando por qué yo tengo malos días y me he dado cuenta que yo cuando hay días que soy muy vago y que no he hecho las cosas que tenía propuestas o he comido mal, digo, tío, pero ¿por qué me ha salido tan mal el día? Y me doy cuenta, digo, claro, es que el día anterior no apunte lo que tenía que hacer. Yo tengo una agenda y que normalmente la uso casi todos los días, entonces, al día siguiente cuando me levanto, el día anterior por la noche he apuntado todo lo que tengo que hacer al día siguiente, entonces, cuando me levanto yo no tengo que pensar si hago esto o lo otro, tengo que ponerme a elegir, sino que ya tengo apuntado lo que tengo que hacer y solamente tengo que obedecer. Entonces, aquellos días que se me ha olvidado por la noche porque a lo mejor estaba muy cansado y me fui y no apunté en la agenda, al día siguiente es un desastre, cojo el móvil, me tiro en el sofá y no hago nada. Entonces, al final es conocerse a sí mismo, identificar cada uno porque cada persona es un mundo y bueno, por ahí tenemos buenos puntos para que la gente pueda empezar. Adelante, José. Me gusta siempre enfatizar porque lo del verbo ser un vago, fijaos cómo puede quedar en alguien y ponerle una etiqueta. Por ejemplo, Quique no es que sea un vago, es un vago un día porque no hace. Fijaos la diferencia entre ser y hacer. O sea, fijaos la importancia de la conducta, de cómo te delimitas en función a lo que hace. Y quizás a una persona la tachamos como vaga, como si por ejemplo vemos que Quique dos días no hace lo que debe porque no lo ha agendado, pero simplemente lo que ha hecho es precisamente no hacer, no hacer algo, no hacer, el apuntar en su agenda las tareas que tienes que hacer para el día siguiente. Entonces, esa etiqueta hace mucho daño. O sea, cuando se le pone una etiqueta a alguien y con el verbo ser hay que tenerlo muy muy en cuenta y fíjate cómo simplemente cambiando su conducta con hábitos defines a la persona de otra manera y eso tiene un impacto en su vida tremendo. O sea, hablo tanto positivamente como negativamente. El hecho de que le digamos a un niño eres rápido, eres rápido, eres una tortuga, eres muy lento, ya eso impacta de retroalimentar, pues bueno, es que soy lento por mucho que entrenes no va a llegar a ningún lado y fijaos, el verbo ser lo potente que puede llegar a ser. Así que me, y bueno, lo de la cama me encantó porque yo lo daba un poco por, no sé, lo veía algo que no podía impactar y siempre le decía a mi madre desde pequeño, oye, pero ¿para qué vas a hacer la cama si luego por la noche la vas a ver tu set? y ella me lo sigue recordando pero fíjate que si es encima el lugar donde trabajas como por ejemplo Sergio y ver algo desorganizado o incluso el propio portátil si mantienes todos los documentos por ahí perdidos, no lo tienes archivado, eso impacta de una forma que al final la productividad se mete. O sea, aunque parezca un simple detalle me ha encantado que lo diga porque todo al final son pequeños detalles. Eso es, yo de hecho hay un ejemplo muy bueno y es esa persona que está intentando dejar de fumar y cuando se encuentra con gente le ofrece un cigarro por ejemplo en su entorno habitual y dice la persona no es que estoy intentando dejar de fumar a ver si lo consigo tal, si esa persona en ese momento en lugar de decir estoy intentando dejar de fumar dice no, no, lo siento yo soy una persona que no fuma. Parece que no pero marca una diferencia brutal porque es que es eso, ¿no? O sea, es el marcarte ya tú a nivel psicológico una especie de identidad ¿no? y el intentar actuar como actuaría esa persona en la que quieres convertirte. Desde luego parece una o sea, está claro que la clave va a ser la acción en sí pero esto también es una forma de modificar de alguna manera tu contexto y si tú por ejemplo cuando te levantas cada mañana tienes un papel ahí que lo primero que veas es soy una persona que no fuma eso ya es un cambio en el contexto y eso también va a influir en tu acción o sea, que es que esto también es importante saberlo repetírselo tener esa especie de mantras ¿no? que parece que no pero también ayudan. Y yo te digo otra Sergio ¿quieres empezar a hacer deporte y te cuesta mucho? Cómprate tres chándalos dos camisetas de deporte y una zapatilla deportiva nueva y póntelos durante el día ese día que no tienes que hacer nada el fin de semana tú póntelos verás como te vas a ver y dices bueno, parezco un deportista parezco un deportista soy un deportista empiezas a hacer deporte o sea, por arte de magia al final cambiando esa identidad y es brutal entonces Sergio dale si crees ya a las preguntas finales que ya llevamos 40 minutos de podcast y vamos remandando el podcast ok pues bueno infantes vamos a pasar con las preguntas que les vamos a hacer a todos los invitados prepárate prepárate y bueno la primera de ellas es básicamente qué hábito qué hábito de tu día a día le recomendarías a cualquier persona que nos esté escuchando y que sepas que le puede ayudar en fin a mejorar su vida para no repetirnos en contexto porque para mí es algo que resulta crucial en contexto voy a decir el que a mí más me ha dicho y es agendar como ha dicho ti a mí el agendar el programar la semana y sobre todo destacar un pequeño detalle donde yo hasta hace nada he estado cayendo de agendar con poco margen entre una actividad y otra que al final eso te hace ir de una actividad a otra porque por ejemplo ahora si colgamos esto nos vamos rápido para audio feed y iniciamos el directo con poco tiempo y ya empezamos la historia ya ahí acelerado parece una tontería pero también dejar en esa agenda margen entre una tarea a otra y dejar también tiempo para libres porque hay una tarea que se te puede torcer por cualquier motivo por cualquier motivo que surge no lo puedes controlar todo y por eso jugar también con esos tiempos libres por si ocurre algo para lo que antes tenía agenda a mí sin duda cuando yo cojo la semana y la veo escrita en mi agenda es algo sobre todo también a nivel de ansiedad cuando tienes muchas tareas es como ostras toda la semana que viene tengo que hacer esto te parece un mundo pero cuando la pones sobre la semana dices atrás tengo tiempo de sobra ya lo tengo todo colocado y la ansiedad hace y se reduce abismalmente encima te hace tangible tú ya lo controlas en su mano así que sin duda tengo que decir un hábito para mi agenda desde muy pequeñito tremendo tremendo José que has encontrado durante los dos últimos meses que te haya flipado ya puede ser una idea un libro nuevo un concepto una nueva herramienta o algo psicológico que haya aplicado que haya funcionado muy bien que has encontrado durante estos dos últimos meses que te haya flipado y que puedas compartir con nosotros pues aprovechando esto que ha pasado de la cuarentena lo efímero lo de que ahora mismo estamos por ejemplo aquí hablando y podemos salir a la calle y mañana nos confina entonces aunque suene un poco metafórico tal pero el hecho de valorar mucho más las cosas en aquí ahora de también no nunca darme por contento con la zona por ejemplo para que la gente lo entienda yo tenía todo mi trabajo adaptado a lo presencial me doy cuenta que me confinan y todo eso se va toda mi fuente de ingresos se va tengo que ir a marcha acelerado a intentar a ver cómo movilizo a la gente a Instagram y al final ahora empiezo a trabajar en lo online y pienso que todo está ahí tengo que organizar todos mis esfuerzos y al final te pasas la vida de un lado a otro y cuando te paras a pensar dices pero ¿cuándo he parado yo? de hecho es algo que todavía estoy aprendiendo adentro de esa agenda adentro de tal no te hablo de una cita no te hablo de un libro no te hablo de nada te hablo de un aprendizaje que ha sido acorde a estos meses y que para mí más diferencia hasta de cambiar mi forma de trabajar se lo comentaba a Sergio incluso lo comenta aquí abiertamente me dice oye infantes hacemos el podcast el sábado y le dije a Sergio no y no te voy a mentir y es porque simplemente estoy dejando el sábado y el domingo para tiempo libre o sea porque me estaba viendo que ya por culpa entre comillas del online estaba sorriéndome porque es el único problema de las redes que tú cuando cierras un negocio físico cierras la cancel y ya está el teléfono lo dejas dentro pero aquí cuidado esto puede impactar a hacer de trabajar a cualquier otro así que yo recalco ni una cita ni un libro ni nada recalco este aprendizaje de estos últimos meses pues luego que sí los aprendizajes también son cosas que se descubren y perfectamente vamos me ha parecido una opción muy 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 buena y bueno la última pregunta sería infantes ¿qué aspecto destacas de ti como persona como profesional que te diferencie del resto? no voy a decir resiliente porque no me considero el resto resiliente pero sí resistente y viene un poco con el deporte que practico y ya te digo que no que no soy ni más ni menos que tú y que por ejemplo simplemente que trabajamos a pico y pala o sea yo sí me tengo que definir de alguna forma es que pillo algo y pico y pala y si no podéis iros a mi chara iros al último vídeo no no transmito bien y aún lo estoy mejorando me lo llamo un montón no iba directo a la idea y a base de hacer una chica me dijo el otro día infantes que simple y que claro han mandado el mensaje y digo meses de trabajo el tema del campeonato de Andalucía o de cualquier logro a nivel deportivo años de trabajo las redes sociales aportando diariamente estudios estudiar a diario un par de horas o sea yo sí tengo que sacar algo de mí que me lleva a conseguir ciertas cosas a nivel académico y personal y deportivo lo resistente que soy y en lo largo plazo que llevo las cosas totalmente la verdad que nos has confirmado una cosa que yo creo que ya veíamos Kiki y yo y es que es increíble la capacidad de trabajo que tienes y de constancia así que bueno yo creo que ha quedado un episodio genial y bueno antes ya de finalizar déjanos tus redes sociales donde puede encontrarte la gente para saber más sobre ti pues yo siempre derivo a la gente a Instagram en mi Instagram me podéis encontrar como psicoinforma acabado en balcón esto es importante porque a raíz de ahí os derivo a mi web os derivo a Twitter os derivo a YouTube pero el núcleo es Instagram o mi página web www.psicoinforma.com así que por ahí podéis encontrar muchas psicologías entreno nutrición descarto y a estos dos cracks porque colaboramos mucho así que es el el punto de unión son nuestras tres cuentas así que y sobre todo agradeceros agradeceros que me hayáis extraído a este espacio de poder por aquí enseñar mi forma de entender la psicología y el deporte y nada reitero mis gracias pues nada muchísimas gracias a ti Infante de verdad a todos a todos los que nos estáis escuchando lo que habéis llegado hasta aquí os agradecería muchísimo que lo compartís en vuestras redes sociales que nos etiquetéis que se los paséis a toda esa gente que creéis que nos pueda ayudar que estoy seguro de con todo lo que ha aportado Infante así va a ser y bueno ya sabéis yo soy Sergio Cruz arroba Sergio Cruz barra baja salud en redes y yo me he copiado de Sergio soy Kiki Carmona y arroba Kiki Carmona salud en redes recordaros que si ha gustado esto y lo hacéis en pantalla si lo compartís en redes sociales nos ayudaríais a llegar a mucha más gente que al final de lo que se trata así que nada os mando un fuerte brazo abrazo a todos y todas nos vemos chicos un abrazo muy grande hasta luego